Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Bueno, mallorquinistas, pues vamos a empezar con las presentaciones de esta tertulia para hablar un poquito de la trayectoria de un grandísimo jugador que se acaba de retirar, como decimos, Ari Zaduriz, exfutbolista también de nuestro club del Real Mallorca. Ahora empezamos por alguien que compartió vestuario con él, muchas batallas. Mario Suárez. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, estamos bien. Bueno, ahora os pido primero por Aduriz, pero primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo van también un poquito ese trabajo? ¿Cómo estáis? Bien, bien, estamos bien. Ya hemos entrenado por grupos esta semana. Ahora parece que a partir de hoy, nosotros hemos librado hoy, a partir de mañana podremos entrenar por grupos de 14. Y bueno, pues un poco volviendo a la nueva normalidad y con ganas de que empiece la liga siempre que la salud lo permita. Y con ganas, con ganas de volver a competir. Muy bien, me alegro. Bueno, ahora te vuelvo a preguntar, pero seguimos esta primera ronda. Vamos con en Toni Cervera, expert prodeficit del Real Mallorca, también un hombre que conocía bien, Ari Zagrodiz. Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bé, a poc a poc anem tornant-te una mica en el dia a dia el més normal possible i esperant que se completi la normalidad i poder anar a fer vida normal. Esperen que així sigui. I acabem aquesta ronda amb l'exsecretari tècnic del Real Mallorca, ex-centro no també, Nando Pons. Nando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Molt bé, molt bé, també. Tot en borda? Tot en borda. Molt bé. Bueno, pues empezamos con esta tertulia, empezamos con Mario. Para hablar un poquito, pues eso, unos minutos de Ari Zagrodiz, un futbolista muy querido en el Real Mallorca, que acaba, como he dicho, de anunciar su retirado a los 39 años. Mario, has sido compañero suyo, eres amigo, habéis vivido muchas experiencias juntos, dentro y fuera del campo. Cuéntanos, primero, ¿qué sensación te queda con esta retirada? Pues en este momento un poco complicado, ¿no? Supongo que a todo futbolista le gustaría retirarse en el césped y con un campo lleno. En el caso de Ari Zagrodiz no ha podido ser, pero bueno, como él es tan humilde, ¿no? Y no le gusta ser protagonista, pues casi que igual mejor para él, ¿no? Bueno, sí, yo he estado hablando con él ahora en estos días y la verdad que la primera sensación que tuve fue un poco de pena, ¿no? De que no se pudiera despedir como él se merece o jugando la final de Copa, pero bueno, él te transmite tranquilidad porque él lo tiene muy claro, lo llevaba ya pensando... Él tenía claro ya que este era su último año, con la cadera le está dando mucha guerra y este parón por el coronavirus, pues le ha venido fatal. Se hizo una prueba y le dijeron que tenía que operarse. Él ya no se encontraba cómodo, no se encontraba con fuerzas como para poder sumar al grupo y la verdad que él te transmite tranquilidad, serenidad, porque él, ya te digo, lo tenía muy claro, lo ha tenido muy claro y, bueno, ya te digo, una pena por él, pero bueno, al final ha disfrutado, como él dice, mucho de este deporte, le ha dado mucho este deporte a él, él a este deporte también y, bueno, yo creo que es una leyenda viva del fútbol español sin ningún tipo de duda. Estamos de acuerdo, ¿no? Me quedo con esta primera reflexión. Te demana tu, Toni, el vas a tenir, com un dels teus pupilos, ¿no?, quan de la teva etapa en el Mallorca, és dos anys que va estar aquí, ¿no?, aquella temporada 2008-2009 i 2009-2010. Després també recordarem aquella segona temporada. Quin record te deixa Nariz de Duritz com a futbolista i també com a persona? Jo no sé si, per exemple, un esportista recorda el que sigui molt bona o el millor de tot, però en aquest cas, Nariz, a part de ser un excel·lent futbolista, és una gran persona i això és el principal part que té en Quique Guarceu. De fet, encara de tant en quant mos enviem missatges i ell sé que té una estima especial en el club, en el Mallorca i a tota la gent que va fer feina d'ell. I després, doncs, deportivament, el que més jo record d'ell és la competitivitat que jo tenia de tenir aquella oportunitat real que crec que va ser, a més, el Mallorca és que li va oferir, no?, perquè venia una mica desquertat, de qualsevol manera, del Bilbao i, bueno, aquí va trobar algun ambient i van estar llestos els gerents a l'hora de donar cap aquí i crec que va ser un punt d'inflexió a la seva carrera i ell en això té un compte. Parlava ara en Toni Cervera de l'arribada de Nariz a Mallorca, però sent de l'Eleti i Bilbao, bueno, tenim aquí en aquesta tertúlia també un poc no és culpable, no?, de Canariz fitxat pel Mallorca, secretari tècnic en aquell moment, Nando Pons, director esportiu. Nando, com recordes l'incorporació de Nariz i què te va convèncer d'aquest gran davant té? Bueno, nosaltres a Nariz ja ho coneixíem, de fet, ja ho havíem seguit inclús quan jugàvem amb el Burgos. En aquell moment recordo que se'm va anticipar al Valladolid, o sigui, parlant d'anys d'enrere. En aquell any que vam firmar a Nariz, havíem venut, havíem tingut en Huiza, havíem tingut els pitxits de la Lliga i havíem venut en el Fenerbahce, amb la qual cosa el tema de la substitució de Huiza era un tema molt, molt, molt complicat per el que hagués significat aquest jugador. Nosaltres estàvem cercant altres tipus d'altres jugadors, en aquell moment estàvem sorpresant, inclús estem avançats en negociacions amb un altre jugador, però, bueno, va arribar a ser el nostre coneixement, que en a Durif, en el Lligao tenia problemes seriosos, de continuïtat, sobretot problemes relacionats amb l'entrenedor d'aquell moment seu, que era en Caparrós, que aquí ho coneixem bé. Per aixec, en Caparrós volia apostar més per la figura d'en Llorente, i que ell ho tendria més complicat per jugar i que no estigui content. Bé, una vegada que vam tenir coneixement d'això, la veritat és que vam aparcar tot l'altre, i ens vam tirar a matar, a cercar la possibilitat de fitxar-lo. Jo vaig ser tranquil·lós amb ell directament, i vaig plantejar una mica la nostra idea, el tipus de jugador que necessitàvem, que ell s'acoplava molt bé amb aquesta idea, i la veritat és que ell es va obrir i m'ho va avaporar fàcil, sempre dins la dificultat que es treu un jugador basc de la seva terra. No és molt complicat, va tenir dubtes, perquè ell pensava que a l'altre li podia demostrar amb capaços que pugui jugar allà, però al final crec que entre tots, una criada del míster, del Eurio Manzano, xerrades del seu oient, al final vam convèncer que vengués cap a Mallorca i crec que el seu fitxatge va ser una set, no només, com molt bé ha dit en Toni, per la seva capacitat futbolística, per les seves qualitats futbolístiques, sinó per ser la criada humana, la persona que va aportar molt, tant dins el terrenó de joc, a nivell de competició, a nivell de goletjador, com a nivell de criada humana dins el vestuari. Crec que nosaltres ho vam acertar, i de fet, com ha dit en Toni també, ell també, perquè la seva carrera va donar un giro, un giro molt important, i a partir d'aquí, de jugar molt millor que l'Espelano València, va fer la millor etapa de la seva carrera, amb molta diferència. Mario, tu coincidís, estic dos anys jugando en el Real Mallorca, justo los dos anys també, que estuvo Aritz, ¿cómo recuerdas jugar con el delantero? Bueno, una gozada para mí con él, como con todos los compañeros que yo me encontré, yo venía de jugar en segunda división, el Mallorca me dio la oportunidad de poder competir en primera división, el míster, Nando, y bueno, yo llegué y había un vestuario increíble, con veteranos como Arango, Fernando Varela, Nunes, luego Pierre Guevó, luego llegó Aritz, y bueno, la verdad que es lo que han comentado, que aparte de la gran calidad futbolística que poseía Aritz y los demás jugadores, este vestuario tenía una gran calidad humana por encima del resto. Yo siempre digo que para conseguir grandes cosas los equipos que no tienen que pelear por grandes títulos a priori o por grandes cosas, el vestuario es una parte fundamental para mí y ese vestuario sí lo era. Me acogieron como, no voy a decir su hermano pequeño, su hijo pequeño desde el principio, pero me acogieron todos muy bien y a Aritz especialmente. Yo ya conté el otro día que a mí y yo los partidos que jugábamos en casa y no nos concentraban, él me acogía con su mujer y no, ahí me daban de cenar en, cenaba en su casa todas las noches previas a los partidos porque yo estaba solo en Mallorca y bueno, hicimos una gran amistad desde el principio que aún conservamos y ya te digo, yo creo que Aritz es un futbolista que se hace respetar y una persona que se hace querer por los que le rodean. ¿Te daban buena comida, no? Sí, bueno, siempre comíamos el mismo menú porque daba buena suerte al día siguiente ganábamos, así que comíamos lo mismo siempre. ¿Alguna anécdota, Toni i Nando, que tengueu de Nàrits, de la seva manera de ser, d'algun entrenament, d'algun partit? Toni, per exemple. Bueno, jo tenc... El primer record que tenc seu és curiós perquè encara és... li pensava i és que quan va arribar a la ciutat no sé si l'acompanyava en Nando o en Damià, no me'n recordo exactament, van a fer el tour per a la ciutat deportiva, li mostraven les instal·lacions i quan van arribar a la gimnàs li vaig dir, bueno, aquí a les mòquines estem en el tren superior, deixau-me una mica més lliure perquè tampoc volia massa sense feina, sí que posa-me uns mínims i a partir d'aquí, vosaltres ja teniu l'altre preparador físic, en aquell moment era el Miquel Brionet, que... que, bueno, molt poc d'acord també. I ell me va dir que ell no tocava les màquines, jo és que no toco, no he tocat mai les poses i que té un tren superior envidiable i així com ho fas? I ho feia tot amb dominades, ho feia tot amb dominades i l'endemà va tenir la seva barra de dominades que Totxa li va posar per aterrada i crec que encara el darrer pic que vàrem anar amb un equip xinès a fer la temporada aquí a la Ciutat Deportiva, encara hi havia penjada la barra de dominades que ell va utilitzar i mai va llafar una pesa, sempre feia feina amb el seu propi cos i amb aquesta barra de dominades. Una mica com va net la diferència de feina que hi pot haver entre diferents preparadors físics i diferents maneres de treballar la força. Nando, 24 gols en dues temporades, sobretot aquí és segon amb aquí grandíssim resultat des que ara en xerrarem, aquí que va acabar cinc i a les portes de classificar-se per a la Champions, un rendiment, la veritat, boníssim el que va tenir aquí. Sí, perquè a part d'aquests gols que va fer, que van ser considerables, va ser una situació considerable, ell aportava altre tipus de coses a l'equip, fixava molt bé centrals, donava molt d'aire a la segona línia, era un jugador que dins ara, en el joc aèreo, en el joc aèreo era, jo no sé si n'he vist, n'he vist, igual pot ser millor, no ho crec, i després tenia una capacitat rematadora i una capacitat sobretot de sacrifici i de feina també a nivell defensiu que aportava moltíssimes coses. El seu rendiment va ser, a nivell global, molt bo, molt bo, és un jugador que pràcticament no es va lesionar en cap moment i va donar molt bon rendiment. És que no podem posar pegues, no podem posar pegues perquè a més, com has vist, els tenia també a nivell personal conquistats a tots, perquè era un tipus herèies, un tipus fenomenal. La típica noblesa del Vasco de tota sa vida que se diu que és com una espècie de legenda, ell, bé, la representa perfectament. ¿Con qué gol, Mario, te quedas de los que marcó Aritz en Mallorca? Jo ayer estava repasando varios d'ells, de los que marcó quasi todos. Me acuerdo uno en Getafe a pase tuyo, bueno, tú intentaste marcar al principio pero el portero rechazó y luego se la pasaste a él, pero no sé, ¿con qué gol te quedas de Aritz? Si te acuerdas, pues claro, tú llevas tantas temporadas, pero yo que sé, alguno, por ejemplo. No, pues el otro día vi en unas imágenes uno que va en carrera con Puyol y le saca dos metros y se la pica el portero espectacular en el Nou Camp que bueno, tenía todos los registros, yo creo que le he sufrido también como rival y como ha dicho Nando, yo creo que en el área, en el juego aéreo yo he visto a pocos y mira que he estado con buenos que me habían de cabeza, pero pocos como él y tiene un martillo en la cabeza y yo creo que ha metido muchos goles muy buenos y aparte de de los goles que hacía un poco lo que ha dicho Nando también, que nos daba mucha vida cuando el equipo pues estaba atrás pues le podíamos dar el balón y él lo aguantaba para que saliera el equipo, recuerdo que se compenetraba muy bien con Víctor Casas de Sus en aquella época y bueno, yo creo que es un jugador que no resta, que solo suma, que aporta aparte de goles aporta muchas otras cosas al equipo como trabajo y bueno, no me puedo quedar con un gol, ese que te he dicho es un golazo que lo había visto el otro día pero bueno, tampoco estaría bien quedarse solo con uno sino con todo lo que nos aportaba como equipo que era mucho. Toni, un futbolista que también va arribar a ser la selección espanyola ben tard, lo cual vol dir que también a nivel físico, tú ahora hablabas abans de este tema, también es un tipo que se ha cuidado. Sí, él ya forma parte de esta nueva generación de futbolistas que se cuida mucho, ya no solo es la hora de entrenamiento, sino lo que es la vida personal, como ha dicho antes en Mario, el chopar, siempre se se vora, lo mismo, sin la gracia, vull dir que esta generación y de condiciones físicas de base muy importante, porque la potencia de entrenamiento inferior que él tenía, como ha dicho en Nando, permitía que haya tenido la sensación de que se se sospenía a la hora, ¿no? Y, bueno, evidentemente, el cuidado a nivel de entrenamiento que él tenía y sus condiciones físicas de base han hecho que apoyéis a arribar a fins aquí donde ha arribado. Bueno, idó, dos últimes cosas. Nando, parlaba yo también abans de aquella segunda temporada, ¿no? Que es la darrera millor classificación del Mallorca 1º Evisión, que hay cinquena plaça, un gol del Sevilla nos va dejar fuera de la quarta. Bueno, també, vaya equip, ¿no? Sí, sí, va ser una temporada fantástica perquè se va produir en una situació econòmica complicada, lo cual dona més mèrit sobretot a la feina que va fer l'entrenador i els jugadors. La veritat que en una sèrie de tres o quatre anys vam arribar a fer una plantilla molt compensada que, com ha dit en Màrio, el vestidor era un grup d'amics que vivien en molt bon ambient que això és imprescindible perquè se produeix quins bons resultats i, indiscutiblement, una calidad futbolística molt important tant en l'atac com en defensa com en la creació de lloc. I vam un d'aquella temporada on no oblidàvem estar totes les temporades en posicions europees. Això és molt complicat fins i tot pels equips d'aquí que tant. Què vull dir amb això? Que va ser un equip molt regular, molt regular amb un rendiment continuat durant una temporada tan llarga que és veritat que té un mèrit extraordinari. Jo crec que va ser un dels anys que va ser en la Mallorca una de les temporades més exitoses i en què més alegreís m'ho ha donat després a aquest equip. I, Mario, et volia preguntar-te també, ja per una cosa més recient, aquesta fotografia que tantos mallorquinistes retuitearon de tu i a Duritz vivint el ascenso del Mallorca a la primera divisió juntos desde Somos con aquel selfie con todo el campo lleno de gente, esa invasión. ¿Cómo recuerdas también ese día junto a Aritz? Bueno, pues mucha emoción. Nosotros yo creo que desde que jugamos en el Mallorca nos enamoramos de la isla, veraneamos todos los años juntos en Mallorca y pues bueno, coincidió que nos pilló allí el playoff, nos invitó al club, fuimos a ver el partido con nuestras mujeres y bueno, pudimos disfrutar, disfrutamos de un gran partido, de un gran ambiente y de la vuelta del Mallorca a la primera división que es lo que todos queríamos y la verdad que fue una noche emocionante para todos los que tenemos cariño al Mallorca. Bueno, ya la última, empezaremos por Nando Pons y lo haremos en castellano para que Aris, que también entiende el Mallorca seguro, pero bueno, para que le llegue más, un mensaje para Aris desde la isla, Nando Pons. Bueno, yo se lo envié que Aris, la vida sigue, el fútbol es muy importante pero empieza en otro ciclo en tu vida, estoy convencido que al final es un tipo preparado, es un tipo íntegro, no vas a tener problemas para la detracción y lo dicho, vamos a ser vecinos por lo menos durante una temporada al año a ver si conseguimos vernos y tomar unas cañitas y si viene Mario y Toni pues mucho mejor. Un abrazo fuerte. Molt bé, Toni, el teu missatge per Nath a Auri, no sé si també ja l'has enviat o no però vaya, te posam aquest canal para que se lo envíes. Sí, ja he perla també, però bueno, desearle lo mejor en esta nueva etapa que lo primero ahora que tiene que hacer una buena operación en esa cadera y una buena recuperación porque de ahí le quedan muchos años para seguir utilizándola y después que le esperamos aquí en Mallorca para tomarnos como ha dicho Nando unas cervecitas. Y le queda el golf, le queda el golf. Y le queda el golf, perdón. A ver si va a ser como Michael Jordan y le va a dar también al golf después de tu deporte, ¿no? Es capaz, tiene, me han dicho que tiene, yo no juego al golf, me han dicho que juega bastante bien. Nando lo puede certificar, eso es que han jugado alguna partida juntos. Me parece que No, 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 yo no, yo no. Me parece que tiene un buen profesor que es John Ram, bastante amigo suyo me parece y hacen alguna partida juntos. Pues buen profesor, buen profesor se ha buscado. Bueno, tú evidentemente Mario también has hablado con él por supuesto, pero bueno, para que los mayorquinistas también te vean pues bueno, envíale un mensaje a Aritz. A Aritz, ya sabes que ahora en cuanto acabe la liga y nos veamos en Mallorca me pagarás una comidita y disfrutaremos y tendremos mucho tiempo para disfrutar de la isla como hacemos todos los veranos. Así que nada, muchas ganas de verte y de que salga bien la operación y mucha suerte en el futuro aunque sé que estoy convencido de que tira igual de bien o mejor que en el fútbol. Un abrazo muy fuerte. Pues con este mensaje hacia Aritz Aduris despedimos esta tertulia gracias a los tres, gracias a los tres y bueno, mucha suerte, mucho ánimo para Toni, para Nando y también suerte a ti para Mario lo que nos queda de temporada, ¿vale? Gracias. Gracias, Dani. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias.